Lape 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 Uaah Kankueo 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 Adeon tuya mata leke katapila Laxia don di cresa ni te wasapita Adeon tuya mata leke katapila Laxia don di cresa ni te wasapita So kankueo Kankueo Na foyewe miyadon rime Kankueo Setisike jemesikole Kankueo Kankueo Monamu we die for ya Kankueo Iho kumba watano fi swimifoya So kankueo Kankueo Na foyewe miyadon rime Kankueo Setisike jemesikole Kankueo 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 Monamu we die for ya Kankueo 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 Kankueo